hey hola aquí luis herocaf en un nuevo vídeo aquí hablaremos acerca de que podemos esperar en la próxima mycaf life y también para el 2022 pues bueno comenzamos con este vídeo ahora pues ya comencemos pues bueno empezamos comentando lo principal que nos tienen prometido primero comentar primero la arqueología que nos tienen prometido en la arqueología jarones piezas arqueológicas como el esqueleto que tiene un tipo de dibujos las zonas arqueológicas una posible estructura que venda y hay algo que tienen comentado que lo del golem de cove el cove golem que está en estas votaciones de la mycaf life o sin 2021 y también otra cosa que tienen prometido para arqueología son las bochas otras cosas que nos faltan es el walden y la deep dark y los poques skulk y las el cuerno de la cava que aún no se le ha dado nada de funciones y el saco que aún no ha llegado más principalmente del walden pues que han prometido pues cosas que podemos esperar del walden el bioma en sí pues otra cosa pues una posible estructura para la para la zona de la deep dark y entre otras cosas y eso es lo único más reciente que se han prometido aquí más de un pequeño paréntesis de esto pues que podemos conocer cómo se verá la mycaf life en 2021 mi teoría así será primero presentarán al walden y la deep dark todo el contenido faltante de la 1.18 luego venda la presentación de mycaf 1.19 y la próxima actualización que venda luego que otra cosa las votaciones de los tres mobs que están en las votaciones pues esto es todo lo de y cerramos con esto pues hacemos con lo siguiente que hay que comentar de este vídeo pues tomando en cuenta los comentarios hay quienes que ennumorean que se venda la película de mycaf pues hay un pequeño escrito de que trata esta película pues no no cuenta como nada esa película pues es muy probable que esta película se quede en el olvido pues pues casi nadie le hace caso pues que acepta más la importancia en el juego otra cosa pues mycaf 1.19 puede ser que nunca llegue pues podemos esperar que que se cambie el número de versión a la 2.0 es una teoría que tengo que llegue mycaf 2.0.0 esa es mi teoría que pues ya ha pasado con cuando cuando estaba en las alfas que estaban 0.16.0 entre entre esas versiones puede ser que llegue la 2.0 a mycaf ahora pasemos con con el tema de mycaf danglums pues que DLC podemos esperar podemos esperar el DLC de las sabanas el DLC de las que otros biomas de las de las biomas de las setas otro que podamos esperar para el bioma de las balas el de las el de los pinchos helados entre otros mismos que aún no se han tocado o si o empiezan a agregar cosas que no están en el mycaf normal como dimensiones o entre otras cosas pues que por más es podríamos esperar en mycaf manila pues podemos esperar la actualización del en que que contenido podemos esperar en esta actualización tiempo metido que le darán utilidad al huevo del dragon otra cosa que tenga un poco de protagonismo el ender maya pues este mob no se le ha dado ninguna utilidad pues vamos con cosas que en mi opinión que se deben que no han tocado nunca en mi opinión la cosa que nunca han tocado otra vez son los caballos zombies que nunca han tenido protagonismo para nada que sólo están arriesgados allá pues no se pueden conseguir de manera manila ahora pasamos con lo siguiente que otra actualización podemos esperar la actualización de la naturaleza o de los biomas de los biomas perderos que que se funcione para una actualización grande y pues bueno pasamos con lo siguiente que más nos falta pues creo que esto es todo de que comentar pues otra actualización que han prometido que llegarán pájaros a mycaf eso no hay mucha información podemos esperar la actualización del cielo tal vez esos son de sean de sean de los pájaros entre otras cosas esto es todo de que comentar suscríbete si eres nuevo pues deja tu like eso es todo de que que tengo que comentar acerca de las cosas que aún no han tocado y eso es todo de parte de este vídeo y ya me despido y adiós y nos vemos en el próximo vídeo adiós